¿Qué haces, Carmelito, Carmelito? Pero bueno, te les escapaste, pero a ellos, a mí, no te van a escapar, viejito, feliz, que arriesgando que yo me vaya a podrir a la cárcel por culpa de él, anda ahí. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre salir todavía para que lo agarraran y después? Ay, sí, después de poner la fricción de él, yo le voy a dar a todos los que le han ayudado. Y principalmente yo, porque hasta hicimos un trato que íbamos a quedar con la hacienda, que todas las cosas. Y yo no, yo no me voy a arriesgar por ese viejito que vaya a podrir a la cárcel de él. Pero yo lo tengo que verlo, tengo que ver a ese viejito feliz y me la va a apagar. Esta hermosura no se va a ir a pasarle cuántos años a prisión porque a él así se le antoja andar ahí para arriba y para abajo. Todavía le advirtió que se quedara escondido, que no anduviera saliendo. Pero como que le salga más todavía por molestarlo, hace. Pero yo bien, a él no le importa ir a parar a la cárcel, como ya está viejito, uno o dos años va a estar ahí, rapito, se va a morir. Pero yo no, yo no voy a terminar mi juventud allá, ya no. Ya voy a poner a la cárcel de él. Que se me pare para lo que le espera porque ya no piense que esto va a quedar así. Estuve así, así, de estar en la cárcel por culpa de él, todo por culpa de él. Y a perder todito yo, solo porque él no se podía estar escondido. Que qué tanto anda haciendo yo, yo arriesgándose. Ay, Dios mío. Lo bueno es que se libró, pero de los que lo agarraron, de mí no se va a ligar a este viejito. Uy, le da a lo que anda haciendo. Ay, Dios. Yo tengo que planear qué le voy a hacer para que ya no estén involucrados yo, si le vuelven a agarrar o pasa lo que le pase. Yo no tengo nada que ver con él ya. Que al cementerio le voy a mandar mi entorno. No se dejen acercarme la tienda, ya. Mencho está vivo. No. Y Mencho, ¿será que me hizo eso? Mencho. Mencho. ¿Quién es el corvo? Deja ahí arriba. No lo voy a quitar. No, 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 no me quité el corvo. Mencho, Mencho. Mencho. ¿Será que Mencho me hizo eso que me amarró, todo eso? Todo por estar pensando en la noche, ni me pasa esto, mano. Porque por pensar, me duero. No. 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 Esa, esa, no me ha dejado. No. No. Me voy. Me voy. Ahí tiene que poner usted la, la, la pila. Es que debo de sacar a mi mujer. Sí, la deben de sacar de ahí a la plaza, pues. Es que, ay, mire ese niño aquí, ¿por qué viene? ¿Y qué le pasa ese hombre? que le pasa a usted que le pasa me acaban de asustar que le pasa lo acaban de que dice de asustar asustar se vio en el espejo no me asustaron no me asustaron es que me dormí allí lo quebró y cuando desperté me tenían amarrado amarrado ay que le habrán hallado a mi criaturita es que soy una persona a carmelo a carmelo y a carmelita yo creo que el espíritu vio como crees que un espíritu lo va a amarrar el espíritu vio pues el espíritu y como es tan bellito como no lo iba a asustar pobrecito pero yo yo no sé que hacer haz lo que tengas que hacer mire váyanse para la casa y se va a hacer los baños de ruda de hojas de conacaste hojas de no lo que voy a hacer más tocar y irme para la hacienda y le eche pica pica para que se cure para que se cure mire ve como ando excitado si anda bien el agua pero no ha estado en la red no ay esta mierda ajá al espíritu le tuvo miedo no no tenga miedo este espíritu yo me voy quizás para la hacienda váyanse para la hacienda mire y como le digo haga el baño de pica pica y ahora como lo va a hacer y ese es cura si es cura así como usted que es un cermito ¿sí? pero le echa le echa bastante mi cuerpo de arriba el hombre que le va a pasar pues nada yo me iba a asustar de otra persona porque el espíritu el espíritu de carmelito ay lo voy para la hacienda si así veo que se va para la hacienda no no ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ay lo grito el espíritu la hacienda luego por barco y viene por él viene ay no ay no ay no ay mi muchachito no se me asusta no se me asusta mi muchachito va a sacar las cosas ay viene ay no ay no ay no ay no ay no que bonito que bonito que bonito el es bien bonito dije que esta muerto ya lo sabe que ya anda vivo pues como todos los hayan muerto esta vivo Laurito esta per de lo que se diga revivo pero se quiera pero como él no sabía ahí viene no 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 viene es como otro papi anda sola solita en la soledad si dice que paso allá a ver si paso a la par de a veces yiii le cayó el veinte y su papá donde se quedó su papi mi papi a saber si anda rondando y ese minchito pa que ande haciendo las maldades hay que tener cuidado con su papi y vámonos para la hacienda vámonos vámonos y los cuidamos ah no usted los cuida va no nosotros tenemos que cuidar también sí vámonos mejor no vaya no vaya a ser que ese carmero lo tenga ahorita don carlito vámonos vámonos recuerde que hay más tiempo que vida pero mira ya lo teníamos ah sí pero mire ve ya se golpeó a don varela ve don varela que es tiempo de hombre digámonos don varela siéntese no me siento siéntese siéntese ah no ya no estamos en la tienda lo teníamos que ella no se ve ya no ya no ya no se ve ya lo puede ya lo puede vamos hombre don carlos vamos hombre como usted piensa ir a pegar otro somatón hombre un alma burro vamos 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 que la autoridad se haga cargo que la autoridad se haga cargo que la autoridad se haga como ese sinvergüenza adelante allá está la autoridad vámonos 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 si ya se peló ahí para allá cuando lo agarren no va a curar hombre se peló la rodilla no me toque tanto la mano porque va a ir a la gente agárrenlo de la mano y digan y le vayan vámonos vámonos después que le quito la mujer lo lleve en la mano vámonos yo creo que yo solo voy a ir a buscarlo después que le quito la mujer lo lleve en la mano ay nooo si no que iban a arreglar el problema no no a donde están los cascabeles donde están pues dejémoslo a él y vamos a buscarlo nosotros tampoco yo los puedo ir a buscar yo solo pues donde están los cascabeles vámonos vámonos para acá no saben hombre no carmelo se lo fue y ustedes carmela vemos con esperanza no nos expliquen que ya sabemos ya sabemos quien fue hombre pero que vamos a hacer lo voy a encontrar si lo vamos lo vamos a encontrar pero esperense hombre con calma ahorita no he corrido mas que unas 2 leguas por ahí no hay yeguas leguas vamos pues si tu hombre no fuera hombre ay mire es que para que lo agarró hubiera dejado que le siguiera hueleando no fuera hombre no fuera hombre no fuera hombre como que no fuera hombre quitándole a las mujeres a otros chiles ay Juanito por ratitas me salen yo le digo que deje que le lleve la vaca conmigo desde allá le vengo diciendo yo esperen se van a caer carlos esta liso pero no le ha contado a usted que le han hueleado vacas a este dice que le anda hueleando vacas si es que me han cortado bueno el ya sabe pero los rumores los rumores a el ya le dijeron no ahorita anda como y este como sabe entonces que le han robado vacas a ustedes es que no está pegando fue no ya los rumores son grandes mire este chime ahorita anda ahorita anda como el sumo si porque de boca en boca que ustedes me ha dicho que han andado en eso hombre no que vamos a hacer esta gente pues llevelo vayanse mejor que no vayan a hacer así porque vamos a tomar la comida la sopa es buena pero no va a crecer pero echenle el brazo porque va todo pegado tampoco pero puedo caminar mire mire así le pago las manos a su señora mire pero usted ya le clavo siquiera un dos hipotes de cercos que están reventados allá mire que la señora y nada más la yo la respeto a ella ajá él se mete cosas ahí en la cabeza que dice que no es que vamos a buscar a Menchito mejor vamos a buscarlo pues estamos ahorita estamos 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 agarrando aire mientras ustedes están hay que pelear y pelear nosotros estamos caminando para ver como llevamos otras vacas no se ponen ni nada mientras ustedes están hay que pelear y pelear nosotros pensando y reunir todas las pistas de como llevaban las vacas Mencho ajá pero no ustedes dejen que y como ustedes salen cosas pues y que nosotros somos como como detectives y ese chisme anda anda nosotros somos como detectives mire ustedes no no es que se dan solo chismos también pueden ser ladrones ese chisme ahorita ya le hemos quebrado a usted pues un carrito ahora anda como el zumo dos carritos el mejor amigo le puede robar a uno como que le voy a quemar la pata a usted una vez he hecho mira ese pereche agarra menchito y así a carlitos pégale una pata casi en medio se cayó ahí esta y aquí se golpeó también mire carlitos mire ese lugar se fue de la piedra pelear pelear tengo ustedes también si porque me pecas a ustedes también ah hoy se van a solar los cascaréles a que se vea pues a mi no va a hacer que no me pase y me va a faltar al respeto pues que pues a ah yo le voy a ayudar a el yo le voy a la hormiga del canal y sabe que pues Don Carlito si quiere hoy si vaya a buscarlo si quiere usted pues pero primero arregle la roncha lo tengo tiempo para estarnos gastando a usted vamos Don Parela Vámonos Don Paredes Tienen cuidado de dar que hay cosas a sus botas y las botas no tienen que andar arruinando las botas ocupelas para cuando salgan al pueblo No hombre, le podemos ayudar pero yo le invito a un plato de sopa Que tiene mas que yo, digo yo que anda sondeando la mujer Todo el derecho de ayudarme a buscar Vamos a ayudar, pero tenemos hambre A después van a comer Pase pues hombre Vámonos Vámonos pues Agarren bien el coro porque con el mismo le pueden dar Vámonos Don Paredes Ya hago como se puede dar la sopa a las vacas Vámonos 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 Y lo podemos volver a liberar si tanto Que me metió Ay no, yo pues El señor me parece conocido El que había conocido que el día Ese mismo viejito es, pero yo no se que andan haciendo Por eso también asustando a la gente Y un riquete solito pasa por esta zona Y ellos escondidos Ay no, estos lugares pues Ya me había visto mi familia que son riquete y peligroso Pero yo nunca sabía que eso era cierto Pero la verdad Pensó que a mi me iba a asustar Pues no, yo iba a agarrarlo así Como si me salió huyendo Es cobarde, ese hombrecito así es cobarde Porque salió huyendo Se tiene miedo Y uno no me voy, no voy a seguir mi camino ¡Vámonos, no me voy a seguir mi camino! ¡Vámonos! 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 ¡Señor Várela! ¡Señor Várela! ¡Señor Várela! A usted no quería ver, a usted, a usted, a usted, ¿cómo se le ocurre andar saliendo? Pero, fíjese que vaya, yo dije va, que yo, si impensablemente, dije yo, ¿verdad? Que podía venir. Como que no tiene nada aquí, es que no piensa. Bien, pienso, pienso, pero, a usted no. Si usted se quiere ir a la casa en los últimos años allá, pues vaya usted solo, cuando me andes rellegando a mí. Pero, oígame, lo que le voy a decir, yo a usted, en que vaya ya, yo no voy a decir. Ay, sí, yo cuando estén aquí, la policía, ay, no, es que la cara me estaba ayudando, ya me lo imagino. No, tampoco, yo, 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 una gallina con un gran miedo después. Dije, para que yo a usted, jamás le voy a decir, miren, no sea mentiroso, no sea mentiroso, porque si le hubieran dicho, decime quién es tu cómplice, ah, la primera vida ha sido yo. No, fíjese, me mostró ya, miren. Ay, ayúdenme, ayúdenme. Ay, yo lo mando a salir. Y no he mencionado nada, dije yo. No, no he mencionado nada, porque, a ver qué, leo, cómo logré escapar, por eso. Y miren, que vaya yo así, dije, o para atrás, dije. Ay, sí. Y no vaya a creer que yo voy a decir, puchica, culano, cumple conmigo, yo no, porque miren, soy varón y jamás esto voy a decir. Como que no entiendes, vaya a esconderse, vaya a esconderse, pero no. ¿Dónde diablos piensa que va?